¡Bienvenidos amigos al programa 50 de PlayerOne, donde el gaming es deporte! En esta edición que le da la bienvenida oficial a la nueva temporada, vamos a tener... Todo lo que ocurrió en el último torneo de Street Fighter V de la Unión Argentina de Fighting Games. Un repaso por los estrenos de abril en materia de videojuegos. Una sección mobile con una reseña de Jetpack Joyride. Y un momento retro con 7 juegos financiados colectivamente. Además, como siempre, todas las novedades del circuito de eSports. Cosplay, tu momento y mucho, mucho más. Quedate en la pantalla de Taze Sports, que así comienza PlayerOne. PlayerOne nace pensando en una necesidad que veíamos en el público, en nuestra audiencia. Fue un poco la idea que tuvimos desde el inicio, de que no pareciera algo invasivo, que veníamos como a copar la escena. Logramos hacer un programa bastante inclusivo, con contenido para todo tipo de jugadores. Para el jugador hardcore, para el casual, para el que juega competitivamente todo el tiempo. Que a veces se dedicaba a consumir otro tipo de deporte, deporte tradicional, que era el que nos mostraba a Taze Sports. Lo empezaron a volcar a esto que era algo que empezaban a hacer, el gaming y los eSports. Nos propusimos tratar de llegar a todas las comunidades, de cubrir todos los eventos, de entrevistar a todos los personajes, tanto a nivel nacional e internacional. Y creo que lo hemos logrado. Tuvimos unos primeros 50 programas excelentes, con más de 260 entrevistas, con más de 20 viajes, con casi 70 eventos cubiertos. PlayerOne empezó como una web. Si bien hay muchos sitios haciéndolo, queríamos por ahí darle el empuje desde un medio grande, como es Taze Sports. Y el gran salto fue pasar a la pantalla, tener este espacio que ya semana a semana se convirtió en un clásico. Entendimos que teníamos que ir para ese lugar, buscar un espacio para mostrarlo. Y nace PlayerOne, la manera en que nosotros desde Taze Sports creíamos que podíamos acompañar ese crecimiento, ese desarrollo. Hemos recibido buenas críticas de todo tipo de jugadores y eso es un logro para nosotros, para los que hacemos PlayerOne, que es algo que nos habíamos planteado al principio. Y obviamente vamos por más. Ya arrancamos con nuestro propio torneo de FIFA y queremos ampliar la gama de juegos para que nadie se quede afuera. La Unión Argentina de Fighting Games realizó el fin de semana un nuevo torneo de Street Fighter V con 46 de los mejores jugadores del país. El gran campeón fue Fight, representante de Malvinas Gaming y ganador de la última edición de Argentina Game Show. De la mano de Nash y Kami, venció por 3-2 en la final a Capitán Luffy, subcampeón de la edición nacional del Capcom Pro Tour 2016. Así fue su victoria. ¡Vamos! Traté de dar lo mejor como siempre y bueno, los resultados se dieron así. Ojalá que sigan así y voy a seguir metiéndole pilas como siempre. Ya aprovecho que había ganado el AGS también, la Argentina Game Show. Y bueno, le estoy poniendo las pilas a full y quiero llegar a ganar el Capcom Pro Tour si se da y nada más. El torneo es muy difícil, aparte cada vez vienen más jugadores, así que está bueno. Muy buen nivel ahí, así que se hizo lo que se pudo. Nash es mi personaje favorito de la niñez. Yo juego Street Fighter de la niñez en los Alpha, que es la saga de Street Fighter donde estaba Nash. Y siempre fue mi personaje favorito y lo volví a elegir en el 5 obviamente por fanatismo, aunque lo hayan cambiado. Y Kami es un personaje para pelearle a Laura. Por eso la elijo para Counter Pick. Es el personaje para pelearle a ese personaje, o si no Nash no puede, no tiene chance. ¿Qué te parece que se haga una segunda vez en Argentina y que le den otra oportunidad a Sudamérica? Muy bueno. La verdad que antes no se hacía tan nivel así, aparte de Capcom que haga en todos los países, muy bueno la verdad. Aparte le da oportunidades a todos los players de todos los países, la verdad que muy bueno. El nivel fue otra cosa de otros Street Fighter, acá nunca hubo buen nivel de otros Street Fighter. Sí, hubo buen nivel pero como que se estancaba. Ahora en el 5 como que estamos saliendo mucho más lo que es niveles de afuera. No estamos alcanzando un nivel que tendríamos que haber llegado de tanto entrenamiento, tantos juegos por año y que se den estas cosas. Y bueno, estamos a un nivel muy anivelado. El año pasado fuiste subcampeón. Vas por el título ahora. Va a estar complicado porque vienen los mejores y además puede ser que vengan de Asia. Va a estar complicado. Y sí, va a estar complicado. Por suerte salí segundo el año pasado y vamos a ver, a seguir entrenando para seguir creciendo. Este sábado el calendario le dará la bienvenida a Abril. El cuarto mes del año nos trae pocas novedades en materia de videojuegos, aunque algunas de ellas merecen ser destacadas. El día 4 recibiremos la primer gran noticia del mes. Llega Persona 5, la nueva entrega del juego de rol japonés, que tiene la difícil obligación de llenar los zapatos de un predecesor que cosechó una gran cantidad de críticas positivas. Tres días más tarde llega Bulletstorm, Full Clip Edition, que es un remaster del sangriento juego que se editó allá por 2011. Este título podrá jugarse en PC y consolas de última generación. El día 11 verá la luz Yooka-Laylee, un juego de plataformas 3D que nos remite a la época de oro de Nintendo 64. La gente de Playtonic Games asegura a todos los que invirtieron en su campaña de Kickstarter que no se van a arrepentir. Una semana más tarde podremos disfrutar del juego de Telltale de Guardianes de la Galaxia. La empresa que logró un verdadero éxito con su franquicia inspirada en The Walking Dead se asoma a otro universo. El mismo día podremos tener en nuestras manos The Disney Afternoon Collection, una compilación ideal para nostálgicos que incluye 6 juegos clásicos de Disney. DuckTales 1 y 2, Tailspin, Darwin Duck y 2 de Chippendale. Nos vamos hasta el día 25 para recibir Dragon Quest Heroes 2, un RPG de acción que busca continuar un muy buen primer título y que podrá disfrutarse en PC y Playstation 4. El mismo día también será publicado Outlast 2, la secuela de terror que ya sorprendió con una demo que ponía los pelos de punta. En Outlast 2 el protagonista tiene la tarea de encontrar a su mujer, aunque para ello deberá enfrentar un verdadero infierno. También el 25 llegará el turno de Sniper, Ghost Warrior 3, otro título que arrastra una buena cantidad de hype. En él encarnaremos a Jonathan North, un especialista en el manejo del rifle francotirador que se encuentra en medio de una guerra en la República de Georgia. Y para completar un 25 de abril con bastantes novedades, el mismo día tendremos la chance de disfrutar Siberia 3, un nuevo capítulo de la exitosa secuela que comenzó en 2002. Siberia podrá disfrutarse en PC y consolas de última generación, aunque se está adaptando a Nintendo Switch. Y por último el mes cierra con broche de oro, porque el día 28 recibiremos Mario Kart 8 Deluxe, la versión definitiva del excelente juego de carreras de Nintendo que será lanzado para Switch, la última consola de la firma japonesa. Ahora abrimos tu sección en Player One donde mostramos tus mejores jugadas. Comenzamos con League of Legends y este impresionante 1 vs 3 de Agustín Brites con Riven. Sí, rodeado, logró los 3 asesinatos. Pasamos a CSGO para ver este tremendo es de Rodrigo Blas en Overpass. Quedó 1 vs 4, se llevó todos los Terror y defusió la C4 con lo justo, brillante. ¡Gracias! 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 Ahora un golazo en Rocket League. Franco Milazo gambeteó al primero con la pared y al segundo le tiró un hermoso sombrero para definir con el arco vacío. Volvemos a League of Legends. Diego Casal nos demuestra su manejo con Nautilus y el gran trabajo de su equipo para terminar con los 4 asesinatos. Atentos a esta enorme jugada de Jonathan Pérez en CSGO. Al primero lo mata pese al humo, consigue 2 asesinatos con la misma bala y cierra la faena con un tiro a la puerta para sumar 3 headshots. ¡Sensacional! Entre las noticias de esta semana destaca la filtración de unas imágenes que indican que el próximo Call of Duty estaría ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Si esto se confirma la saga más exitosa de la historia de los videojuegos, volvería a las bases tal como lo hizo su principal competidor, con Battlefield 1. Hearthstone celebra la llegada del año del Mammoth, que sucede al del Kraken en el popular juego de cartas. Con este motivo, Blizzard repartirá regalos para aquellos jugadores que se logueen entre el 29 de marzo y el 5 de abril. Cada día de dicha semana habrá un premio distinto. Luego de que se filtrara un póster que ubicaba la salida de Destiny 2 en la primera semana de septiembre, las redes sociales del juego oficializaron la secuela, aunque no dieron mayores detalles. Seguramente, Banshee y Activision esperarán a la Expo E3 para dar un anuncio más específico. Bienvenidos al ranking de los play-offs de la Copa Latinoamérica Sur de League of Legends. En el puesto 5, Nipu, rodeado por Ace y Julio Stito, se lleva al menos un asesinato. Se está extendiendo sin centenales en el triple al busto y eso le podría costar la vida. Cuidado, mira, Nipu gana tiempo. Viene en camino. Ese Inco esperaba una siguiente elección. No te lo creo, gana el duelo dos contra uno. Avanzamos un lugar para ver cómo Uri y Prodigy evitan que revirte, quede con el Baron. No tiene definitiva, no tiene habilidad de invocador. Julio Stito, que es el campeón que estaba más fideado de todo Furious Gaming, no pudo hacer mucho, se mandó y no pudo llevarse rápidamente el asesinato. No, se van a meter el sacrificio, no te puedo creer, Uri lo va a terminar con dos. Utiliza muy bien el Sonya con la pileta, haciendo mucho daño, se va a terminar. No, bueno, Prodigy. No, es el Penta, se lo va a matar, se lo va a matar. Sí, el Penta para Prodigy. No, se lo va a terminar, muy bien, Mantarraya igual va a poder llevarse. No, las plantas de Tuls. Un asesinato doble, limpió, revirte. Nos metemos en el podio con esta jugada de Mega que demuestra su cintura ante Uri. ...transportación para llegar a ese sector, a ver si puede hacer algo o no. Se van a meter ahí con todo, a ver si puede, va a intentar hacerlo. No, muy bien, no te puedo creer, esquiva muy bien esa definitiva. Mega JP, lo que hace. El segundo lugar quedó para Julio Stito, que se lleva un triple asesinato. Se salva con los justos, ahora sí va a entrar la definitiva Julio Stito. Cuidado porque entra también con la definitiva de Jen. Vamos a ver, se salva con los justos, ahora sí. El desplazamiento de la sombra, Julio Stito se va a meter, hace mucho daño. Va a matarlo con el área B. Cuidado porque es un asesinato triple. Sí, un asesinato triple, se mandan. Y se mueren cuatro de la escuadra de Revir, que hace Revir. Uy, pues se le complica todo a la escuadra de Revir en estos momentos nueve. La mejor jugada de los play-offs fue para Mantarraya, también con un asesinato triple. A ver a mano de los Minions, a ver si Quint decide meterse. Sí, un golpe más, por Dios. No, no te puedo creer. Se salva con los justos, ahora sí la definitiva acelerito para sacarlo de ahí. Se va a meter con todo Julio Stito, recibe mucho daño, cuidado. Ahora sí, Mantarraya se quiere meter, va a tener que usar la onda de choque. Cuidado, ahora sí, él me ganar. Logra meterlo, sí, se lleva un asesinato doble. Va a quedar solamente Prodi peleando contra Mantarraya otra vez. Logra conectar, a ver si se puede desarmar este chico. No te puedo creer, hasta tarde más, un asesinato triple. Cuidado. Bienvenidos al ranking con las mejores jugadas de Miami Flamingos durante marzo en competitivo. Comenzamos con la sangre fría de Zicli en el torneo Cebo. Encuentra desprevenido a un rival de Black Gaming y lo liquida con un headshot. Avanzamos al puesto 4 para ver esta jugada de Johnny Boy, que queda 1 contra 2. Planta la bomba y se lleva el partido contra Glaucoma, por la cual idea de la DreamHack de Austin. En el puesto 3 nos encontramos con el saltito y el headshot de Tutenheim contra Mauliff. Y lo remata con otra bala a la cabeza. Pasamos al puesto 2 para disfrutar de esta locura de Zicli ante Invictus por la Cebo. Nada más que decir. El primer puesto quedó para todo Miami Flamingos. Tremendo comeback ante Sintetic por la Cebo. El equipo estuvo 12-4 y 15-9 abajo. Y se llevó la partida en doble overtime. Johnny Boy y ProSure liquidan la ronda. Los juegos independientes han probado de una vez y para siempre que no se necesita de un presupuesto sideral para hacer un buen título. Sin embargo, lo que no se puede negar es que el dinero es necesario a la hora de crear un videojuego. Por eso, algunas desarrolladoras recurren al financiamiento colectivo. Así, plataformas como GoFundMe, Kickstarter o IndieGoGo se convirtieron en el trampolín que les permitió a ciertos títulos llegar al mercado. En Player One quisimos destacar a algunos de ellos, así que estos son los 7 mejores juegos financiados por su público. Octodad es un juego con toques humorísticos que se centra en un pulpo que intenta llevar a una vida normal de adulto promedio. Así, nuestro objetivo es tan ridículo como evitar que el mundo se dé cuenta de que no somos lo que decimos ser. Este título tiene actualmente una campaña en Kickstarter para financiar la secuela. Elite Dangerous es un simulador espacial con una fuerte cuota de juego económico. En él tenemos que partir de una nave básica hasta la conformación de un imperio en la galaxia. Cosa que podemos hacer por la vía legal o por la otra. Frontier, la desarrolladora del título, lanzó un Kickstarter con el objetivo de recaudar 1.250.000 libras esterlinas. Cifra que se vio superada por la confianza del público, que aportó casi 1.600.000. Shiana Sister Twisted Dreams es la secuela de un juego de plataformas que fue lanzado en 1987 y que plajeaba a Mario de una forma escandalosa. Sin embargo, se ve que ha sabido cosechar una buena cantidad de fieles puesto que consiguió más de 6.000 voluntarios que donaron una suma superior a los 180.000 dólares para financiar el juego. Nos vamos a otra secuela de un juego de los 80 y las referencias para Wasteland 2, que continúa lo hecho por el título de 1988. Este RPG post-apocalíptico ha sabido granjearse una buena cantidad de críticas luego de su estreno en 2014. Le damos inicio al podio con un título mobile. Republic fue financiado en Kickstarter, donde recaudó 55.000 dólares más del medio millón que tenía como objetivo. Luego de su estreno para móviles, fue adaptado a PC y consolas de última generación. Broken Age es uno de los proyectos más exitosos de Kickstarter, y no solo dentro del género, sino en el amplio espectro de campañas. Este título recaudó 3 millones y medio de dólares, y el motivo es uno solo. Detrás estaba Tim Schafer, responsable, por ejemplo, del mítico Grim Fandango. Si sos un melancólico de los 8 bits, nuestro puesto número 1 te va a encantar, porque el top de hoy se lo lleva Shovel Knight. Este juego de plataformas, que tiene como protagonista a un caballero armado con una pala, comenzó en una campaña que buscaba recaudar 75.000 dólares, pero que llegó a más de 300.000. ¿Estás de acuerdo con nuestro top? ¿Qué juego financiado colectivamente te parece que faltó? Dejanos tus opiniones en taisesports.com barra player1. Leonardo Pupo es el líder de la Unión Argentina de Fighting Games, comunidad que organizará la segunda edición del Capcom Pro Tour en el país, el 19 y el 20 de agosto. Player One dialogó con él sobre este gran torneo oficial que se viene. Tener una nueva edición del Capcom Pro Tour es algo muy importante para nosotros como escena, porque significa que Capcom vuelve a confiar en la escena argentina, vuelve a poner los ojos en el país, y eso se traduce en que, bueno, vamos a tener la oportunidad de traer jugadores de alto nivel para que crezca también el nivel de los jugadores locales y exponerlos a un buen nivel de competencia. Uno nunca se imagina que en un momento del día va a abrir la casilla del mail y va a haber un mail de gente de Capcom preguntando, ¿Tési querés hacerte cargo de Pro Tour? Así que no, sinceramente al principio no lo imaginábamos. Fue una sorpresa más que grata y estamos súper contentos con eso. Bueno, esperamos concurrencia de jugadores de Asia, de Estados Unidos, y bueno, obviamente de la región, Chile, Perú, Brasil. Algunos ya se pusieron en contacto conmigo para preguntarme la fecha, para ir armando más o menos la planificación y poder pasar por acá. Así que, bueno, las expectativas son de que vengan muchos jugadores de afuera, de gran nivel, y también vamos a poner hincapié en ver si podemos conseguir a jugadores de gran renombre. No voy a decir los nombres ahora porque todavía no está nada confirmado, pero la idea es traer jugadores de gran renombre. Yo creo que este año el nivel de los jugadores argentinos va a ser mucho, mucho mejor, pero también va a ser mucho más grande el nivel de los jugadores que vengan de afuera. Si bien se va a jugar mucho mejor que el año pasado porque los jugadores han estudiado más el juego, han practicado más, van a venir jugadores más fuertes de afuera. Con lo cual yo calculo que el título se va a ir. Ojalá que igualmente podamos hacer una buena participación, ¿no es cierto? El tema ventas, Street Fighter V, lo que se conoce es que no vendió lo que se esperaba, pero digamos que en contraposición a este dato, también nunca ha habido tantos participantes en un torneo de Street Fighter, sea la versión que sea. O sea, es el juego que más gente lleva, incluso en cualquier otro fighting game. Es un dato que no sabría cómo interpretarlo. Tal vez a la empresa no le rindió económicamente, pero a nivel convocatoria es innegable que se juegue con más convocatoria. ¡Gracias! 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 4 jugadores argentinos que representarán al país en los Gerson Global Games, el torneo mundial por equipos del título de Blizzard. Francisco Penecele y Montas ya estaba clasificado por ser el capitán y el mejor exponente albiceleste. Los que ingresaron fueron Facundo Nailinian Prusso, Santiago Snell Bigatti y Damián Ildami Rato. Argentina formará parte del grupo C con Rusia, España, Australia, Austria y Nueva Zelanda. Los tres primeros de las ocho zonas avanzarán a la segunda fase. Participarán 48 países desde el 10 de abril y se repartirán un pozo de 300.000 dólares. Por otra parte, el ruso Stan Udachi se conservó campeón del Winter Championship, que se disputó en las Bahamas. Venció en la final al estadounidense Frozen por 4-3 y se quedó con 60.000 dólares. Miami Flamingos, el primer equipo de CSU con argentinos en llegar a Estados Unidos, disputó la clasificación de la Dreamhack de Austin, uno de los torneos más importantes del mundo, y se quedó en octavos de final. El elenco de Johnny Boy, Guillory Tuttegen, venció a Faderly, Broken Aliens y Glaucoma, pero finalmente cayó en Terrasch por 16-11 en Inferno. Valt dio a conocer detalles de la séptima edición de International, el Mundial de Dota 2. El torneo que reúne a los 16 mejores equipos del planeta se jugará del 7 al 12 de agosto en el Key Arena de Seattle, Estados Unidos, y buscará superar el premio de la última edición, que fue de 20.4 millones de dólares. Las entradas se pondrán a la venta desde el 4 de abril. Nocturus Gaming e Isurus Gaming disputarán este jueves la gran final de la Copa Smile Latinoamérica, y el ganador viajará a Atlanta para representar a la región en el Masters. Nocturus podría ser doblete en ese evento, luego de haberse clasificado para el torneo de Paladins. Por otra parte, el equipo avisó que por un problema en el visado de Fusilogic, viajará al torneo un ex jugador de la escuadra, Halcyon. En la sección móvil de esta semana vamos a hablar de un Endless Run muy divertido, que seguramente te dejará pegado al celular o la tablet por varios minutos. Se trata de Jetpack Joyride, disponible para iOS y Android. Este título ya cuenta con más de 4 millones de descargas, y llega de la mano de los creadores de Fruit Ninja y Dan The Man, un juego que ya repasamos en Player One. En este título manejarás a Barry, un simpático personaje que busca escapar de un laboratorio, y utiliza distintos tipos de propulsores para esquivar balas, láser, bolas de fuego y demás enemigos. En el camino encontrarás distintas armas y jets para cumplir los objetivos. Escapar cada vez más rápido. Solo deberás tocar la pantalla para bajar o subir, y recogerás monedas que te servirán para progresar en el juego. Los propulsores son realmente originales, y también podrías encontrarte con motos de agua, carrozas de fantasía o robots enormes. La calidad de los sonidos, la interesante estética, la dificultad y su muy buen funcionamiento lo hacen un título muy recomendable. Lo mejor de todo es que se trata de un juego gratuito. Te lo vas a descargar, decinos que te pareció en taisersport.com barra Player One. Hasta acá llegamos con una nueva edición de Player One, donde el gaming es deporte. Recordá que podés mantenerte informado en taisersports.com barra Player One. Así encontrarás a diario las últimas novedades, tanto de videojuegos como del circuito profesional de eSports. Además, seguinos en Twitter en arroba Player One TIC y disfrutá de transmisiones de eSports en Taisersports Play. Muchas gracias por vivir este nuevo programa con nosotros. Te esperamos la próxima semana con otro nuevo Player One. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!